De viaje, nos vamos con José Bianco en busca de las maravillas ocultas de la Argentina. José, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas noches, Franco. ¿Cómo te va? Estamos en la provincia de Chubut, más precisamente en el área protegida de Piedra Parada, en el Cañón de la Buitrera que tiene. Necesitamos de un día para recorrerlo, para conocerlo. Y ahora están viendo uno de los lugares también donde la gente se para a observar esta forma geológica que tenemos detrás, esta roca con la altura de dos veces el obelisco que permite recién en el momento de la puesta del sol o cerca de la puesta del sol solo quedaba iluminada la parte más alta recién. Y eso mostraba algo blanco. Yo no sé si Mitch, nuestro hombre drone de hoy, está cerca o no, pero dicen que un escalador, porque este es el paraíso de los escaladores, que ahora se los vamos a mostrar en plena acción en un ratito, ha subido hasta ahí arriba escalando y ha dejado una cabeza de carnero, con la osamenta me refiero. Así que es muy probable que si alguien vuelve a subir, nos saque esa duda. Y si no, ¿se ve Mitch desde ahí? ¿Se ve? ¿Qué? Bueno, buenísimo, yo no estoy viendo lo que ve el drone. Sí, estamos mostrando las imágenes, pero ¿qué es lo que tenemos que ver, José? ¿Qué es lo que dejó? Hay una cabeza de carnero, con los cuernos inclusive me habían dicho, con lo cual subió hasta ahí arriba para complicársela un poco más, o no sé, en algún esfuerzo personal que quiso complicarse. Fíjate lo que es el filo que tiene, desde acá se ve, y es uno de los puntos donde los escaladores hacen su hobby, digamos, que acá te digo la verdad, hay tantas paredes tan altas de 200, 250 metros, que la verdad es que esta zona ha sido invadida, te diría, por escaladores de todo el mundo, y que por ahí es mucho más conocido en el ámbito de los escaladores que en el turístico por sí, pero que ahora empieza a tomar fuerza el turismo también. El nacional muy de a poco, el internacional fuertemente, se acercan, repito, por el boca en boca, en parte por los escaladores. ¿Quieren ver alguno de los escaladores en acción? Dale, sí, claro. ¿Tenemos para mostrarles? Sí, ahí está. Porque te vas a asombrar, ¿eh? Esto es en vivo, ¿no? Está, esta imagen. Exactamente. Mirá. Exactamente. Bueno, en un rato volvemos, Franco. Mirá la imagen. Bueno, ahí está, en el cañón de la buitre, ahora está José Bianco, la imagen. O sea, ahora quiero ver un poquito más, está subiendo. ¿Cómo te ves ahí escalando, Franquito? No, entre la altura. Alegre le tengo fe. Y nada más que tenés que estar físicamente. Uy, mirá, ese no es mi loco. ¿No? ¿Te tenía fe, Rodríguez? No, mirá, me gustaría, pero se me llena de preguntas. No, hay que entrenar, hay que entrenar, amigos. No lo haga en casa. No lo haga solo en casa. No, esto es muy difícil, Maru. Esto es muy... No, sí, misión imposible. Misión imposible. Para nosotros misión imposible. Olvidate, olvidate.